Música ¡Renamo! 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 A mi esperanza ¡Goberená no poder! Yo presento estos informates en ninth lugar el presidente suprimomado, el ribanero, el ribanero el ribanero el número uno se manda a pasear, dos manda a pasear sólo preocupa sólo apenas con el número tres el ribanero, el ribanero, el ribanero el número uno es ladrón y catúm y malandro el corrupo, el que está a descansar el país el ribanero, el ribanero el número dos los dos los dos los los dos los más los dos los dropこの otros ämán los los para las mujeres, el gobernador de la provincia de Zambeza. Yo trajo aquí ahora, vamos a entregar. Es un joven, muy inteligente, un joven, su respeto, un hurtigado, un liderazgo, un gran promotor, actualmente es presidente del Consejo Autárquico de Quilibán. Yo sentí con los 22 delegados de Zambeza En el día 28 de abril, formé cuatro personas para elegir quién merecía ser el gobernador. Y todo lo que cayó fue recaer en la cabeza para Carau. En el día 28 de abril, formé cuatro personas para elegir quién merecía ser el gobernador de la provincia de Osamble. En el día 28 de abril, formé cuatro personas para elegir quién merecía ser el gobernador de la provincia de Osamble.